con la concejala electa, lo que conocemos popularmente como regidor o regidora, pero que ya tiene una vasta experiencia en el Consejo. Este es mi cuarto periodo. Así es, pues le damos la bienvenida a Marilis Barret, quien está con nosotros en el cafecito. Gracias por estar. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Muchos retos en una nueva administración municipal, sin embargo, le ha tocado trabajar desde ambas partes, desde ambos bandos, como representante del Partido Revolucionario Moderno, en una administración que no era encabezada por el Partido de Gobierno. Así es. ¿Cuáles fueron los retos principales en términos de impulsar y sobre todo de fiscalizar en la administración municipal? No, mira, Ulises Rodríguez asciende mañana a la Alcaldía de Santiago, concomitantemente con 41 regidores. Habrán 25 del oficialismo y el resto serán de oposición. Como bien usted resaltaba, el Consejo Edilicio, como establece la Ley 176-07, es el órgano normativo y de fiscalización. O sea, nosotros somos veedores sociales, los guardianes de cuidar de que se ejecute el presupuesto con transparencia y apegado a las disposiciones de la Ley 176-07. Entonces, el reto de esta nueva gestión es no igualar la gestión que antecede, sino hay que superarla. Por ejemplo, hay que cumplir con las disposiciones de lo que establece el artículo 236 de la Ley 176-07, en lo referente al presupuesto participativo, que es el único instrumento de decisión democrática que tienen las comunidades para, a través de asambleas comunitarias y a través de los cabildos abiertos, que se le ejecuten sus obras prioritarias. Y ha habido, Ileana, en las últimas gestiones que ha tenido el municipio de Santiago, una flagrante violación a las disposiciones de ese artículo 236, pero también el presupuesto participativo está consagrado en nuestra ley fundamental, en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República. Mira si tiene poder el presupuesto participativo. Entonces, los regidores, que aparte de representar, fiscalizar, vamos a ser, vuelvo y reitero, los veedores de la ejecución de ese presupuesto participativo, que se le hagan las obras que las comunidades, a través de sus asambleas municipales, le piden a la gestión municipal. Pero también tenemos que proponar, porque se cumplan las disposiciones del artículo 21, que establecen cómo deben distribuirse los recursos que perciben los ayuntamientos, por la ley 166-03, que es la ley de transferencia, los recursos que le otorga el gobierno central a los gobiernos locales. Esa ley establece un 10%, pero también los arbitros propios. Entonces, ese artículo 21 establece que hay que disponer un 40% para inversión, un 31% para servicios, un 25% para personal y nómina, y un 4% para programas de educación, género y salud. Con eso no se cumple. En la gestión pasada, el departamento de la mujer duró prácticamente, el alcalde de Saliente tenía dos periodos. Ese departamento duró, Ileana, seis años cerrados, el departamento de la mujer. Tú sabes, las sanciones que dejaron de hacerse por esa decisión, habiendo tantos feminicidios, que cobran tantas vidas a diario. O sea, con esos recursos que están focalizados en la ley a través de ese artículo, son muchas las acciones, las políticas públicas municipales que se pueden propiciar con un enfoque de género. Pero también el departamento de la juventud se cerró. Pero vemos de manera recurrente, y sobre todo por representantes de la oposición en el Consejo, esas reiteradas quejas de decisiones administrativas que laceran o de alguna manera dificultan este proceso de fiscalización. Pero ¿qué harán ustedes diferentes o qué hará de diferente esta administración? Porque no puede depender de la decisión de un administrador de la alcaldía. No, porque mira, la misma ley 176-07, que rige la vida institucional de los ayuntamientos, establece que los ayuntamientos estarán conformados por dos órganos. El normativo de fiscalización, que es el consejo edilicio, el consejo de regidores, y el administrativo que recae en el alcaldía. O sea, que es una sinergia, son acciones combinadas. ¿Por qué esas flagrantes violaciones que se tuvieron en esos periodos pasados? Pues la complicidad de los regidores. Porque los regidores son los veedores. Son los veedores. Tenemos que ir a la pausa, pero nos quedamos en esta complicidad que usted denuncia, y sobre todo me interesaría saber qué se hará para que dicha complicidad no continúe lacerando una administración municipal oportuna. El tema de lo complicado que se vuelve para un regidor poder tomar decisiones apegadas a la ley municipal. ¿Cuáles hay esperanzas de que esta gestión sea distinta? Y no me refiero solamente a la cabeza visible. Dentro del consejo, probablemente se pueda de alguna manera fiscalizar. Mira, Ulises y el PRM están compelidos a hacerlo diferente, porque tú sabes que el voto de santiaguero es el voto más difícil, porque es un voto calificado, un voto consciente. Los santiagueros no votan por cualquiera, exigen perfiles. Porque Santiago es una élite pensante, ¿me entiendes? Y a la hora de votar, mira, si tú, por ejemplo, eches una mirada retrospectiva, observa que siempre santiaguero ha hecho palé. Vota por el alcalde de un partido y por el senador de otro. O sea que el voto de santiaguero es un voto muy complejo, muy difícil, porque es un voto calificado, porque te exige perfiles. Entonces, el PRM no podía ser de esa alcaldía desde el año 1998 con Gruyón Moronte. Entonces, si nos dio la oportunidad, ahora estamos compelidos a hacerlo bien. Tanto el alcalde como el consejo edilicio, porque el PRM va a tener una mayoría como partido oficialista. Entonces, eso es, como decía ahorita, una sinergia, acciones combinadas. Ahora, tenemos que estar conscientes del compromiso que hay, tanto de los regidores como de la alcalde, hacer las cosas bien, porque tenemos un gran desafío. Y esta es la administración municipal que va a tener prácticamente los ojos del país encima. Porque esa gestión de haber no es igualarla, tenemos que superarla. Y tú tienes que ser consciente de que, tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, en los ocho años de gestión de haber, no hubo escándalo de corrupción. No podemos ser mezquinos. Y hay que reconocer eso. También fue una gestión que fue aceptable. Entonces, el PRM, su arcada y los regidores, tiene ese gran compromiso con la ciudad de tratar de hacerlo diferente y muy por encima de la gestión que nosotros ahora vamos a sustituir. Es un gran compromiso. Será muy interesante recibirla, Marilis, para justamente realizar una evaluación objetiva de cómo va el transcurrir de una administración municipal que, como bien refiere, tendrá los ojos sobre lo que se cumpla de esas promesas empeñadas a la población santiaguera. Lamentablemente, el tiempo nos ha jugado en contra. Sin embargo, insisto, la necesidad de colocar el ojo sobre esa administración municipal y sobre quienes están llamados a fiscalizarla, será necesario tenerla por aquí, que siempre es su casa.